Hola, mi nombre es Rosita y él es Julián, mi compañero. Venimos de Puerto Rico Misiones y nosotros fuimos destacados con la propuesta de mejora. Quiero mandar un saludo a nuestra provincia, a nuestros compañeros y a todos nuestros profesores que siempre nos apoyaron. Gracias a ellos, estamos muy acá presentes. Gracias por todo.